La rueda de prensa en la que el bloque combativo va a explicar los motivos y el planteamiento que tiene a la hora de convocar esta huelga de 24 horas. Os voy a presentar en el orden en el que van a intervenir. En primer lugar, Pilar Castiñeira, de CGT. En segundo lugar, Raquel González, de CNT. Sigue Nati Pulido, de Solidaridad Obrera. A continuación, Elena Fernández, de Cobas. Milagro Sebastián, de SASH, Sindicato Asambleario de Sanidad. Y Teresa Rodríguez, a mi izquierda, de Alternativa Sindical de Trabajadores. El 8 de marzo conmemoramos en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sobran razones para salir a la lucha porque, bajo el pretexto de la crisis económica, el capitalismo y sus gobiernos siguen profundizando la desigualdad laboral y salarial. La precariedad, la miseria, tiene nombre de mujer y a eso se le añade la infame violencia machista que sigue presente en todo el mundo. Por estas razones, la lucha de las mujeres crece en todos los lugares. El 8 de marzo del año pasado hicimos un paro y ya pudimos sentir esa respuesta. Este año, el desafío es superar con creces esa jornada con una huelga general de 24 horas. Se trata de que en toda la clase trabajadora, en activo, desempleadas, jubiladas, nativa o extranjera, estudiantes, paremos en los centros de trabajo y estudio y llenamos las calles. Sobran razones para esta huelga. La brecha salarial es ya del 23%, porque las pensiones de las mujeres son un 38% más bajas, porque las ayudas a personas dependientes están casi paralizadas y el 90% de las cuidadoras acaban siendo mujeres, porque no hay escuelas para las hijas y los hijos pequeños. Solo el 21% de los menores de tres años están escolarizados y eso recae sobre las mujeres. El trabajo de cuidados y el reproductivo no se paga o se precariza. La pobreza tiene rostro de mujer y seguimos sin tener garantizado el aborto legal en la sanidad pública. Y sobran razones porque los llamados planes de igualdad siguen siendo una formalidad, porque el desempleo de las mujeres es tres puntos mayor, porque las mujeres soportamos el 70% de los contratos a tiempo parcial y con ellos salarios de miseria. Y sobran razones porque cada ocho horas una mujer es violada en este país, ya que, ya sea en su lugar de trabajo, en su casa o en las calles, el machismo y su violencia tormentan la vida cotidiana de las mujeres. No vale, por tanto, el postureo, los minutos de silencio y los pactos de Estado. El Gobierno central y el resto de gobiernos, con sus reformas laborales, con sus privatizaciones de las pensiones y los servicios públicos, con el recorte del gasto social, son los responsables de esta situación y de su agravamiento. Por eso, desde las organizaciones del bloque de clase y combativo, hemos convocado huelga de 24 horas y llamamos a los y las trabajadores, trabajadoras, a organizarnos y acompañarnos en los piquetes, sabiendo que tienen cobertura legal las 24 horas. Los objetivos de esta huelga son la derogación de las dos reformas laborales llevadas a cabo por los gobiernos del PP y del PSOE en los años 2010 y 2012, que incrementan las diferencias salariales y precarizan las condiciones laborales y afectan especialmente a las mujeres. La promulgación por parte del Gobierno de una ley de emergencia por la obligatoriedad de igualdad salarial real entre hombres y mujeres, dando cumplimiento al artículo 14 de la Constitución Española en materia laboral y, concretamente, para eliminar la brecha salarial, que aumenta cada día. Hoy nos hemos conocido por la prensa que ya no es el 23%, sino que ha aumentado al 27% y son datos oficiales. Para exigir al Gobierno el aumento del presupuesto general de Estado para gastos sociales, escuelas infantiles, residencias, apoyo y ayuda a mayores y dependientes, que, como sabemos todos, recaen en las mujeres, tanto el cuidado de los niños como de los dependientes y de los mayores. La exigencia al Gobierno de medidas legislativas y normativas efectivas contra la violencia de género, aumentando el presupuesto para reforzar las herramientas y medidas de apoyo materiales y humanas, tanto a las mujeres maltratadas como a sus hijas e hijos. Para exigir al Gobierno, a la patronal, a los agentes sociales y a los órganos jurisdiccionales, el cumplimiento de la ley de igualdad y conciliación de la vida laboral y familiar. Por la defensa y el mantenimiento del sistema público de pensiones y la equiparación de estas entre hombres y mujeres, que también hay una brecha importante en este tema. Y el reconocimiento del trabajo doméstico o de cuidador o cuidadora como trabajo remunerado. A la huelga, compañeras, no vayas a trabajar. Deja el caso, la herramienta, el teclado y el iPad.